El club catalán ha anunciado a través de un comunicado que el astro argentino no continuará debido a las trabas económicas. Messi deja al equipo al que llegó con tan solo 13 años con un palmarés de época. El de Rosario ha ganado 35 títulos durante su estancia en el Barça, entre los que destacan 4 Copas de Europa, 10 Ligas o 7 Copas del Rey. Además, el argentino es el máximo goleador histórico del club con 672 goles, el máximo asistente y el jugador con más partidos con un total de 778 apariciones. Asimismo ha sido el capitán y líder absoluto de la institución tanto dentro como fuera del campo. El 10 no volverá a pisar el césped del Camp Nou defendiendo la camiseta azulgrana. Un estadio que ha sido testigo de goles para el recuerdo, la acción maradoniana contra el Getafe, su primer hack-trick como profesional ante el Real Madrid, el regate mortal a Guatén y otros tantos más con los que Messi puso en pie y emocionó al universo de fútbol.